hola que tal amigos bienvenidos en otro vídeo más de juntos podemos este hoy nos encontramos aquí si bien sigue este estamos entregando canasta y nos encontramos aquí en Choclonques de Sacualsa y así es aquí podemos ver la casita de doña Alicia y aquí está su hija para mamá adiós ¿cóisis colak? sí ay jolada ¿dónde está la mamá? ¿dónde está la mamá? no está ¿a dónde está la mamá? ¿a dónde está la mamá? sí ¿qué es la? sí bueno pues aquí encontramos aquí con doña Alicia pero en casa pues de doña Alicia pero no está ¿dónde está la mamá? 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 bueno dice que no está doña Alicia dice que fueron ya a un entierro creo bueno pues nosotros le trajimos una un regalo verdad una canasta navideña a ellos pues como pueden ver solo están los niños pero vamos a dejar aquí los niños ya que al rato viene doña Alicia que se lleve la sorpresa verdad sí pues entonces le vamos a entregar a ellos para que me aclame su regalo de Navidad ¿dónde está? sí su regalo navideño que te cobran con la familia Chingo Gutiérrez que en Estados Unidos entonces que haya su feliz Navidad y dice la niña que muchísimas gracias familia Gutiérrez pues en nombre de la familia agradecemos bastante a la familia Gutiérrez verdad por esta canasta navideña ya que pues vemos a ellos verdad que en una situación muy difícil digo yo porque ahí es donde ellos viven y Alicia pues ella lucha día a día para la familia de Navidad para sacar a sus hijos adelante verdad y aquí gracias a ustedes pues ellos van a pasar un feliz Navidad acá así es muchísimas gracias familia Chingo Gutiérrez vamos a ir a dejarlo adentro porque los niños no van a poder verdad sí el año pasado también les trajimos uno aquí no estaba doña Alicia creo sí el año pasado Cabal se había ido a trabajar no aquí está la nena mira nena regalo regalo chico y frutas también bueno entonces ahí lo que contiene son frutas galletas este producto de consumo diario de todo verdad entonces sí gelatinas también ajá ya si lo quieren abrir o esperar a la mamá pues ya es decisión de ellos mejor si ya cumplimos en dejarle una canasta aquí a la familia verdad así es no vamos a ir con otra familia más y seguimos entregando canastas así es